6 tips para elegir los mejores alimentos en la diabetes tipo 2 Bienvenidos a todos mis amigos de YouTube y de Facebook Y vamos a empezar porque es uno de los temas que puede ser de gran utilidad para la comunidad Para seleccionar aquellos alimentos que los pueden ayudar ahorita que por lo menos estamos en cuarentena Y que podemos lo mismo ejecutar o hacer Cuando termine la cuarentena Entonces creo que es un video muy útil para toda mi comunidad Y tengo que dar el crédito porque me ayudaron mis queridos compañeros nutriólogos Y particularmente a los de la doctora Lupita Duchen Que me hizo favor de ayudarme con estos maravillosos 6 tips Porque yo les dije, bueno yo les puedo dar buenos tips Pero finalmente no soy nutrióloga Mejor le pregunto a alguien que sabe y que sabe muy bien Y bueno me hizo favor de apoyarme con esto Y quiero compartirse a los amigos porque los va a ayudar muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y lo primero que quiero platicarles es que el primer tip para fortalecer nuestro sistema inmunológico Es que tenemos que aumentar el consumo de frutas y verduras Y lo que se recomienda es que sean 5 porciones al día amigos Así es que coman frutas y verduras Déjenme decirles que para seguir aumentando nuestro sistema inmunológico Inmunológico sería bueno que las frutas y las verduras las estemos variando Es decir que nos aseguremos de estarlas cambiando de color Para que no comamos lo mismo una y otra y otra vez Nos aburramos y sobre todo para que tenga una variedad importante de vitaminas y de minerales Y bueno me gustaría mucho invitarlos a que consuman leguminosas por lo menos 3 veces por semana ¿Cuáles son sus ventajas de que consumamos leguminosas? Aparte de que van a aumentar nuestro sistema inmunológico Es que se conservan por mucho tiempo ¡Eh! ¡Esa es una buena! ¿Por qué? Porque ahorita no podemos estar saliendo a hacer muchas compras Entonces ese es un buen tip Otra, son muy económicas Y tercero es que tienen un alto grado de valor proteico y por supuesto de hierro Y son alimentos que evidentemente nuestro paladar va a disfrutar mucho Ahora, el segundo tip que me gustaría compartirlos Es acerca de que alimentos llegan a ser muy duraderos para aprovecharlos en esta cuarentena Lo primero es que podemos hacer uso de frutas y verduras congeladas La buena noticia de hacer uso de estas verduras y frutas Es que no pierden los nutrientes al descongelarse Esto la verdad llega a ser bastante, bastante, bastante atractivo Porque muchas veces teníamos la idea O por lo menos yo tenía la idea De que cuando se congelaban y las descongelabas Como que ya no eran tan nutritivas Y no, la verdad es que es completamente falso ¡Eh! ¡Podemos comprarlas congeladas! ¡Sí! Aparte de este mismo tip me gustaría compartirles Que los granos integrales, las leguminosas y las anillas Llegan a ser también muy duraderas Podemos almacenarlas sin temor y sin miedo Y por supuesto, alimentos duraderos Que debemos evitar Y que ahorita llegan a ser muy atractivos Para el paladar de mis pacientes que viven con diabetes Es que tenemos que evitar comprar los embutidos Los enlatados O comida rápida, congelada, lista para comer Y bueno, aquí voy a resaltarlo mucho Porque tal vez en México no comemos tanta comida congelada De manera rápida O sea, de manera rápida Porque realmente no hay muchas empresas que las hagan en México Pero hay países como en Estados Unidos Donde la mayor parte, si no toda Pero si un número muy importante de alimentos Son congelados y son comida congelada rápida La verdad es que amigos, tendría que invitarlos A evitar el consumo de esos alimentos Porque no nos van a favorecer en absoluto Así es que, esos vamos a evitarlos, ¿vale? El tercer tip que les quiero compartir Es que tenemos que consumir agua La pregunta es, ¿cuánta, doctora? ¿Cuánta? Bueno, aquellos que tienen problemas renales Y tienen que estar asesorados de un nefrólogo Para saber con precisión cuánta agua pueden tomar Pero aquellos que afortunadamente no sufren de un problema renal Y pueden, que tienen ahora sí que la oportunidad de tomar agua A proporciones ordinarias de las que toma cualquier otra persona Que no tiene ningún problema de ese tipo Podemos tomar de 6 a 8 vasos al día Que serían lo mismo que un litro a litro y medio de agua Y de preferencia les invitaría a que fuera agua natural Mucha gente le encanta hacer aguas de frutas Y la verdad es que aunque son muy deliciosas Desafortunadamente aportarían mucha azúcar a nuestra dieta Entonces no van a ser una buena idea las aguas de frutas Lo ideal, agua natural Y si por alguna razón no les gusta el agua natural Bueno, pues prepárenla tal vez de limoncito, con chía La pueden usar con un sustituto de azúcar o tal vez de jamaica Pero idealmente agua natural, ¿vale? Ahora, vamos, mucha gente El cuarto título me gustaría compartir Es acerca de los suplementos alimenticios Mucha gente me pregunta Doctora, ¿ante esta contingencia sería conveniente hacer uso de estos suplementos? Y les doy una buena noticia Y digo que es una buena noticia Porque a estos productos a veces llegan a costar un dinerito, una lanita Y pues a veces si lo tenemos está padre Pero pues cuando no, pues nos sentimos mal de no poderlos comprar Les doy una buena noticia, amigos No es indispensable que los consumamos Si tu dieta es lo suficientemente variada en color Es rica en frutas y verduras Contiene cereales, integrales, semillas, leguminosas No va a ser necesario hacer compras de estos suplementos alimenticios Así es que, ¡eh! Otra muy buena noticia Así es que, tómenlo en cuenta Y bueno, el uno, vamos en el uno, dos, tres, cuatro El quinto tip El quinto tip que me gustaría compartirles es Cocina de una manera sencilla ¿A qué se refiere con cocinar de una manera sencilla? Bueno, pues muy fácil Lo ideal sería que cocináramos al vapor Que luciéramos los alimentos de tipo horneado Que lo hagamos hervido Y por supuesto tenemos que evitar Todo lo que son los alimentos fritos Los capeados Los empanizados Y por supuesto Aquellos que contengan grandes cantidades de grasa Entonces, pues hagámoslo de una manera sencilla y saludable Creo que es otro buen tip Que podemos aprovechar toda la comunidad que vive con diabetes Y por supuesto Me gustaría hacer la mención del sexto tip Que consiste en distinguir Tenemos que aprender a diferenciar Cosas tan importantes como entre el antojo y el hambre Y más ahorita que estamos tan ansiosos Tan inquietos Tan llenos de incertidumbre Y ese tipo de emociones Que ahorita nos están atañando a todos La verdad es que sería muy importante Que aprendamos a diferenciar Si realmente tenemos hambre O estamos como ansiosos Queriendo comer antojitos Entonces Vamos a evitar los antojos ¿Vale? O sea, asegurémonos que lo que tenemos es hambre Y si tenemos hambre Pues que sea proporcional a lo que nuestro cuerpo necesita Si estamos excediendo de hambre Tampoco es normal Ajá Varia la pena descartar que no estemos descontrolados Metabólicamente hablando Lo ideal también sería aplicar horarios fijos ¿Y a qué me refiero con horarios fijos? Me refiero a practicar una comida constante Es decir Desayunar, comer y cenar a la misma hora Hacer uso de O aplicar nuestras colaciones Siempre a la misma hora Hacer ejercicio Dormir Y levantarnos Con un cierta Con una disciplina ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a nuestro reloj biológico Y por supuesto A nuestro metabolismo A trabajar Armoniosamente Así es que Hágan lo correcto Por favor Y ejecuten los horarios fijos ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias Un beso No alcanzo a ver las letritas que me escriben Pero sí, muchas gracias Ahí que me escriben en la pantalla ¡Los quiero mucho, amigos de Facebook! Me gustaría también decirles Que sería Me gustaría invitarlos A evitar permanecer mucho tiempo sentados O mucho tiempo acostados Sé que es complicado ahorita Yo lo sé Pero hagamos ejercicio Movamos nuestras piernas Nuestros brazos Movamos nuestros músculos Bailemos ahí en casita Aunque sea en un cuadrito Podemos bailar ¿Sí o no? O sea, no necesitamos mucho Para bailar la macarena Dale a tu cuerpo alegría, macarena Que tu cuerpo es para darle alegría Y cosa buena Eh... Ya ven Hasta aquí puedo bailar Entonces, hagan lo mismo en casa Vamos a moverlo No nos quedemos ahí paraditos Todos tiesos Porque no nos va a ayudar en absoluto Y por supuesto Me gustaría mucho Que integraran dentro de sus buenos hábitos El monitorear Sus niveles de azúcar Esto es para que tengan la certeza Y la confianza De que sus niveles de azúcar Están perfectamente controlados Y si por alguna razón Llegan a estar descontrolados Pues buscar ayuda oportuna Con médicos expertos En control de diabetes Y con nutriólogos expertos En el manejo de pacientes Que vive con diabetes Para tener estrategias certeras Y que nos ayuden a preservar la salud Así es que Mis queridos amigos Muchísimas gracias Por formar parte De esta comunidad De YouTube Y de Facebook Me siento muy bendecida De que ustedes estén aquí conectados Viendo mis videos Y me siento muy agradecida Que me ayuden a compartir Esta información Lo hago con mucho amor Con mucho cariño Siempre buscando la manera De ayudar a la comunidad Que vive con diabetes A preservar la salud De sus ojos De sus riñones Y sus pies Así es que Mis queridos amigos Por favor Compartan 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 Así es que Gracias a todos Saben que los quiero mucho Y que voy a orar mucho Por su salud Así es que Cuidémonos todos Portémonos bonito Y nos vemos En la siguiente transmisión Besos Bye Bye